Hola, buenas. Hoy os voy a enseñar a cómo eliminar fotos de Google Fotos sin borrarlas del teléfono. Vamos a utilizar la aplicación, ya sea que tengáis un iPhone, un iPad o un smartphone. Bien, si utilizáis la aplicación para manejar todas las imágenes de Google Fotos, hoy os voy a enseñar a cómo podéis eliminar. Bien, si os metéis en una imagen, pulsáis los tres puntitos arriba a la derecha y veis que la única opción que nos sale de eliminar es eliminar del dispositivo. Entonces, ¿cómo podemos eliminar una imagen de Google Fotos sin que se elimine de nuestro teléfono? Pues esto desde la aplicación de Google Fotos no se puede hacer. Siempre que eliminéis cualquier imagen, os va a decir que se va a eliminar del dispositivo. Entonces, el único modo de hacerlo es acceder a Google Fotos desde Google, es decir, desde vuestro servidor. Una vez hayáis entrado, aquí sí que podréis eliminar las imágenes de Google Fotos y una vez se os haya eliminado la imagen de aquí, sí que se os va a mantener la imagen en la galería. Ahora lo veremos. Pulsamos esta, la eliminamos, entendido, mover a la papelera y ahora ya se ha eliminado. Si nos vamos aquí, como veis ya ha desaparecido, pero si nos vamos a la galería la seguimos teniendo. Así que nada, esto es todo. Hasta luego, gracias.